El día que yo me muera, quizás tú me recuerdes ¿Por qué será que el muchacho que ama tu corazón sin miedo a los demás? Te di mi vida entera, pero no me arrepiento Si te amo demasiado, después de mil intentos me niego a renunciar ¿Se lo saben cómo dicen? Vamos, camina Vamos a escapar Hazle caso al destino Y no me pienses más Que te puse en mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Y camina conmigo Vamos a escapar Y si este amor es prohibido Yo lo haré en el caldo Lo que siento es verdadero Un amor puro y sincero Eres lo que yo más quiero Vamos a escapar Será contigo Y yo me quiero jugar Y a llevar a un lugar que no puedo ni comprar Nadie pone con este amor verdadero Demostraré que no es todo lo que quiero No me importa lo que diga la gente Yo te quiero a mi presente Baby, te pido que me hagas una oportunidad Hagamos con todo este sueño una realidad Camina conmigo Camina conmigo Vamos a escapar Vamos a escapar Hazle caso al destino No lo pienses más Que te puse en mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Este amor es tan grande Que por ti daría la vida Que te pienso a cada instante En la noche y en el día Si quieren alejarme Cuando me vayan yo entraría Que yo a ti te seguiría Para mí aún eres mi alma En tus sueños En mi apodero de tus besos Siento cada segundo Anhelando tu regreso Y es que ahora verte me siento Como un niño ilusionado Y quiero un mundo a tu lado Que de ti me he enamorado Vamos a escapar Hazle caso al destino No lo pienses más Que te puse en mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Y camina conmigo Vamos a escapar Si este amor es por ti Vamos a escapar Lo que siento es verdadero Por amor, por mí Si eres lo que yo más quiero Vamos a escapar Vamos a escapar Oh 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 Confía, ven conmigo Camina conmigo Llamo así que nadie nos encuentre Que no te importe la gente A donde vayas te sigo Camina conmigo Lo que tú quieras te voy a dar Solo contigo quiero estar Vamos a escapar Oye, chocolate de Jimmy Gutiérrez Sube, sube Ok Vamos a escapar